buen día con todos en este vídeo vamos a ver cómo un repaso de cómo transferir nuestro formulario su cgi a un servidor ubuntu en este caso linux vamos a ver cómo configurar los cgi si es que no están configurados ya entonces iniciamos sesión está un poco lento ya entonces primero que hay que bueno hay que ver si es que está operativo apache no entonces accedemos a la ip 192 158.56 10 ya entonces si está operativo entonces ahora lo que vamos a hacer es activar el módulo de cgi que no está activado ahorita si tienen dudas de cómo hacer esto bueno esta es la página en la que yo me he guiado y que también les mostré previamente con maven no creo que es con con guión bueno en este caso ya tenemos instalado apache 2 curl es un programa que permite descargar páginas y bueno como yo no quiero cambiar la carpeta yo quiero utilizar la carpeta que está por defecto también me voy a saltar esta parte lo único que tengo que hacer es activar el módulo de cgi que es lo que hace esto no entonces una explicación es de que mods enabled es la carpeta de apache donde está donde que indica los módulos que están activados y mods available es los módulos que están disponibles entonces vamos a crear un acceso directo básicamente es lo que estamos haciendo con este comando un enlace simbólico se llama en linux vamos a crear un acceso directo aquí que apunta a cgi.load entonces en resumen lo que estamos haciendo es activar el modo cgi entonces era cd como era etc apache 2 mods enabled luego ahora lns que quieren decir los puntos los dos puntos vámonos al padre o en términos más cristianos sube una carpeta entonces estamos subiendo la carpeta apache 2 y ahora entramos a mods available y de ahí el que me interese es cgi.load permiso denegado clásico error sudo ya hemos creado el modo cgi ahora hay que reiniciar el servidor ya entonces ya debería funcionar el modo cgi entonces como nosotros ya tenemos un código que hemos verificado que efectivamente funciona hay que pasarlo ahora a nuestro servidor entonces vamos a abrir una terminal y vamos a hacer ftp 192 168 6.10 que usuario pw1 contraseña epis ya entonces ahora más bien como no estamos en la carpeta hay que especificar toda la ruta entonces este donde está vamos a abrir la carpeta ya todo esto nos vamos a copiar esta ruta nuestra terminal y como se llama saludo.html y lo vamos a llamar con saludo.html lo voy a estoy moviendo al directorio home del servidor la permiso denegado ahora buena pregunta porque me está diciendo permiso o donde estoy actualmente esa es la mejor pregunta bueno a ver vamos a hacer un cd probablemente lo que falta aquí es activar el modo ftp de escritura que seguro que no lo he hecho todavía ya 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 entonces eso era en bim no sudo bim para poder editar etc conf como era ah ya etc vctp de conf ajá es esto ahí nos dice que ya muchos han pasado por esto no entonces modo inserción lo descomentamos lo descomentamos guardamos y reiniciamos en este caso más bien ahora que estamos reiniciando es a bcftp de ya pero como hemos creado de nuevo la conexión hay que conectarnos de nuevo ajá y a ver ahora sí transferencia completa ¿no? entonces podemos verificarlo ahí está saludo html y nos falta el cgi ahí está perdón era más bien este cgi bin si no me equivoco y era respuesta punto cgi ajá correcto tenemos los dos archivos veamos brevemente si es que efectivamente son si puede es lo que hemos hecho previamente saludo html ajá es correcto ya entonces hay que hay que pasar esto a nuestra carpeta en primer lugar la carpeta html ya entonces vamos a mover saludo html a donde par w w html y bueno ahí ahí permiso denegado si no le sudo entonces ahora al menos el formulario html ya debería ser accesible desde nuestro servidor no 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 ah ya este es un problema de permisos entonces le vamos a cambiar chon bar bueno si queremos cambiar los permisos de toda una carpeta recursivamente o sea de todos sus archivos o sea de todos sus archivos utilizamos el flag r mayúscula ya ya entonces eche mod r755 y html esto debería funcionar me dice operación no permitida es que necesito hacer root ya entonces a ver veamos ahora que tal están los permisos ya parece que ahora si tienen lo todo lo requerido entonces tratemos de acceder a esto de nuevo ya está nuestro formulario obviamente si yo hago esto no existe todavía nuestro cgi no entonces hay que mover el cgi entonces vamos a mover sudo move en este caso la respuesta cgi y este está en user leave cgi bien respuesta punto cgi probablemente este tampoco tiene los permisos entonces lo que vamos a hacer es cambiarle también los permisos de ejecución a toda la carpeta cgi bien y ahora funcionará esto es la gran pregunta error error de servidor interno probablemente algunos ya se han dado cuenta por qué veamos bim user leave cgi bien y como se llama respuesta en la primera línea está el causante de nuestros problemas esta dirección apunta a una dirección en windows entonces hay que apuntar al intérprete de perl correcto no user ping no a ver eso debería funcionar sigue con problemas a ver asegurémonos quich perl servin perl y que he escrito yo no va toda esta creo que estas comillas están por gusto asegurémonos de que esto es correcto al parecer sí bueno bueno entonces si nuestro código está correcto pero nos sigue dando el error hay que revisar los registros de apache ya entonces yo lo tengo acá que es el archivo error log que está en este sitio el comando less me permite ver un archivo paso a paso ya pero en realidad aquí yo me quiero ir al final entonces buscamos el error el último error a la hora que hemos probado 1328 nos dice end of script output before headers que quiere decir eso que por alguna razón apache no encuentra la cabecera de nuestro documento lo que lo estamos imprimiendo pero si nosotros vemos nuestro 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 programa bueno acá lo tengo ya nuestro programa si estamos imprimiendo la cabecera ya entonces este es un error realmente raro que a mi también me ha ocurrido cuál es la única solución que he encontrado es agregarle lo siguiente el flag w ya el flag w indica que el programa va a activar todos los warnings o advertencias para todo el programa entonces cuál es la diferencia de utilizar use warnings y utilizar w porque al final cumplen un mismo propósito es una diferencia sutil el warnings se aplica para el archivo actual mientras que el w se aplica para cualquier código que se ejecute dentro de nuestro archivo ya sea de otras librerías como la del CGI por ejemplo entonces una vez que agregamos ese flag w al comienzo ahora sí debería funcionar ya entonces ahora sí ya está funcionando ahora la razón exacta por la cual ocurre eso yo tampoco la sé según toda la investigación que he estado haciendo pero al menos eso nos soluciona el problema ya entonces si es que tienen ese problema de las cabeceras de que a pesar de que su código está correcto no le está imprimiendo o sea le está dando ese servidor ese error de servidor interno hagan eso ya entonces todos sus programas aparte del del warnings agreguenle el flag aquí al comienzo de la directiva el w ya si es que con esa flag todavía le sigue dando problemas entonces ahí probablemente hay otro sitio que es el que está causando estragos por así decirlo ya entonces bueno una prueba final saludo ya ahí está nuestro programa ya eso sería todo ya